Recordarán ustedes que ayer y antes de ayer estuvimos en la oficina del registro de conducir de Paraná, ahí en Cayalén, porque se había dado una situación. Lunes y martes se había caído el sistema. Y entonces los turnos habían sido reprogramados para miércoles y jueves. Y ayer a la mañana, miércoles, se habían juntado los turnos dados para el lunes con los del miércoles. Entonces había una cola eterna, una fila que llegaba hasta la esquina y la gente naturalmente enojada por la situación. ¿Qué pasó? Se enojaron más todavía cuando al mediodía les informaron después de una larga espera que se suspendía la atención, tenían que volverse a su casa porque se habían detectado casos de COVID ahí y que además el registro de conducir cierra hasta el 11 de junio. Una situación realmente complicada que viene sumando gotitas a un vaso que venía bastante complicado porque esta gente que estaba tramitando el turno ayer, el carnet de ayer, en muchos casos había pedido el turno dos meses antes, con dos meses de espera. Vamos a hablar con el doctor Maximiliano Pérez Biesens, que es secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Qué lío lo de ayer, ¿eh? Sí, bueno, tuvimos una situación compleja derivada de algunos días atrás, como bien explicaste, donde no por motivos que no sean propios, digamos, de la municipalidad, sino por el sistema nacional. Sabemos que aquí en Paraná contamos con la licencia nacional de conducir, hubo problemas en unos cambios que se realizaron a nivel nacional y que tuvieron que ver con la actualización de la página nacional. Entonces, hubo problemas y se cayó el sistema y, por supuesto, hubo que reprogramar los turnos. Nosotros contamos con 130 turnos diarios que se dan en la oficina de Calla León. Eso se agudizó aún más a raíz de, bueno, de una cantidad de casos de COVID positivos que se detectaron en casi la mitad de los empleados que asisten al registro de conducir. Así que por eso, bueno, se tomó la determinación de cerrar el registro hasta el día 11 inclusive, retomando la actividad para el día 14. Y como tenemos, como todas las personas aquellas que hayan sacado un turno, lo han sacado a través de MiParaná, eso hace que todas las personas se hayan registrado, hayan validado sus datos y se encuentren logueados en la plataforma, el corrimiento de todos los turnos se realiza en 10 días hábiles desde el 31 de mayo. Entonces, aquellas personas que hayan tenido su turno el día 31 de mayo van a pasar a tener el turno en el mismo horario, en fecha 14 de junio. Los que lo tenían el 1 de junio pasan al 15 de junio, los que tenían el 2 de junio pasan al 16 de junio y así sucesivamente se dan todos los corrimientos para poder respetar este orden de prelación que ya anteriormente existía. Esta información es comunicada vía el portal a todas las personas, o sea, cada uno que hoy tenga su turno ingresa y se lo vea y ya tiene el turno corrido 10 días. Lo puede modificar en caso de que así sea, lo puede cancelar e inclusive lo puede confirmar si no hace ninguna operación. Estamos también enviando mails a cada una de las personas y también estamos reforzando con unos llamados telefónicos que estamos haciendo desde la mañana del día de hoy. Doctor, lo de la situación del registro nacional de conducir la caída del sistema es comprensible. Ahora, esta situación de los casos de COVID, ¿no se podía prevernos? ¿Trabajaban en burbujas, por ejemplo, los empleados? ¿No había grupos, como ocurre en la mayoría de las oficinas públicas? Bueno, tenemos, estamos teniendo un problema que es la gran cantidad de personas con licencias por tener riesgo y bueno, digamos, al principio del año pasado habíamos empezado a trabajar en burbujas, pero al haber tan poca gente también teníamos poca capacidad de atención. Entonces decidimos desde hace un tiempo atrás ampliar más la capacidad, dar más turnos para empezar a achicar esa brecha. El año pasado llegamos a tener una brecha de seis meses desde que uno sacaba el turno hasta que lo obtenía. Hoy, actualmente, estamos con una demora de dos meses y a partir de la planificación que estamos realizando para este mes, en este mes, estamos ampliando la cantidad de voces de atención, estamos llevando a llameamiento y modernización que va a hacer que los trámites que hoy son ocho pasos que tiene que dar cada persona que tiene que ir a realizar entre ocho y diez pasos, dependiendo si es una renovación o es una licencia nueva, lo vamos a reducir a cuatro y cinco pasos. Entonces, eso va a hacer que cada vez se vaya achicando más esa brecha y generando mayor visibilidad. Lamentablemente, esta situación, la situación sanitaria, no la pudimos prever antes y, bueno, se generó un colapso que no nos quedó otra alternativa que realizar esto. Pero, insisto, las modificaciones y lo que es la planificación y la incorporación de tecnología a todo este procedimiento es algo que venimos trabajando desde hace un tiempo largo y que vamos a estar concretando en breve para poder simplificar todo este tipo de procedimientos a los vecinos y darles un mejor y mayor servicio. Otra de las consultas que tuvimos mucho esta semana es si se pueden pagar las multas a través de algún sistema virtual. ¿Qué está pasando con eso? ¿Lo están tramitando? ¿Cómo va a ser? Bueno, eso es el sistema de, a través del sistema de Mi Paraná, el área de modernización, ha incorporado recientemente la posibilidad de que cada una de las personas vea las infracciones de tránsito que tenga eventualmente y que le haya impuesto el juzgado de falta. Lo que no está actualmente, que tengo entendido que próximamente se va a estar habilitando, es el pago voluntario por vía, por el mismo método. O sea, hoy si uno ingresa a Mi Paraná, puede ver su estado tributario, puede ver los turnos para sacar en las distintas áreas y también a partir de ahora puede ver sus reclamos en el 147 y a partir de ahora puede ver también el estado de multas y próximamente el pago a través de ello. ¿Qué pasa, doctor, con la gente que tiene trámites pendientes que no ha podido concretar por esta demora que ha surgido? ¿Sigue circulando con el carnet anterior, con la constancia del trámite? ¿Cómo queda la situación de esas personas? Bien, es muy buena tu pregunta porque también esto hay que llevar un poco de tranquilidad a la sociedad. Desde el año pasado que están prorrogados todos los vencimientos y en las 24 jurisdicciones del país todos los tienen prorrogados por motivo de la pandemia. Nosotros acá en la ciudad de Paraná tenemos prórroga de los vencimientos de las licencias que hayan operado entre el 15 de febrero del 2020, que es un mes antes de la primera disposición de aislamiento, hasta el 31 de agosto de este año. Así que toda la gente que tiene vencidos los carnets dentro de ese lapso tiene que tener la tranquilidad de que si se encuentra manejando y le realizan algún control y tiene el carnet vencido por ese motivo, digamos, no le tienen que realizar ninguna multa, no le tienen que retener el auto ni es posible de ningún tipo de sanción y eso está comunicado tanto a la policía de la provincia de Entre Ríos como a la gendarmería en los puestos camineros y también es comunicado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿No hay que presentar constancia del turno, nada de eso, ningún papelito, con el alcanza o con el carnet vencido? No, no es necesario. La norma opera de pleno derecho y no es necesario notificar ni andar con una constancia de turno. De hecho hoy, si usted desea ingresar y sacar un turno, por mí para nada, para una licencia nueva o para una renovación, un duplicado, cualquier situación que contempla la oficina de tránsito, usted no se emite ninguna constancia, digamos, se le notifica vía mail que tiene un turno asignado, pero no se le da ninguna constancia de que tiene un turno asignado, digamos. Así que no es requisito necesario tener, andar con una constancia por tener el carnet vencido si está dentro del plazo contemplado o por la norma. Sí, doctor, le quería preguntar, o sea, si hay una persona que tiene un carnet vencido pero desde hace mucho tiempo y por ahí dice, bueno, yo tenía el turno ahora y lo presenta ese carnet, por ejemplo, que venció en el 2015 o 2017. ¿Qué sucede? Bueno, si un carnet venció en el 2015 o en el 2017 es mucho antes de que haya operado la pandemia, ¿no? Estamos hablando de cinco años de vencimiento, seis años de vencimiento. En ese caso tiene que sacar un turno para emitir una nueva licencia y esa persona no puede conducir porque, francamente, hay un plazo excesivo de incumplimiento en el deber de haber renovado su carnet, digamos. Acá tengo un caso de una persona que tramitó el carnet por primera vez. Tiene aprobado, lo iba a retirar y justo ayer le pasó lo que le pasó. Le iba a retirar el lunes y lo pasaron para el miércoles. ¿Qué pasa con esa persona? No tiene constancia de nada. Bueno, se puede presentar a partir de 14 retirar el carnet. Claro, pero mientras tanto... Yo creo que la situación es así. Sí, por supuesto. No puede conducir. La licencia es un requisito sin ecuano para poder manejarse dentro de, digamos, un requisito que exige la Ley Nacional de Tránsito. La oficina del registro de conducir está cerrada, pero donde se rinde la parte práctica. ¿Eso sí continúa con normalidad? Por supuesto. Todos los turnos asignados dentro de lo que es la parte práctica están continuando hasta... Van a continuar de modo normal con el cumplimiento de los turnos. La última que le pregunto antes de que se nos corte, doctor. Ahí veía recién en las imágenes de la fila de la gente esperando para ser atendida que la persona encargada de ordenar esa fila es el cuidacoche que trabaja ahí en la puerta de la edición de tránsito. Me hizo recordar esto. ¿Qué pasó con la licitación del estacionamiento ordenado? Bien, la licitación del estacionamiento medido se encuentra en etapa de análisis y aún no ha sido adjudicada. Ni bien se realice la adjudicación, se estará firmando el contrato y se llevará adelante toda la proyección prevista que se comunicó oportunamente a principios de año. Pero es la licitación más larga del mundo. ¿Cuánto hace que están con ese trámite? No, bueno, pero hay que asegurarse. Se han estudiado muy bien muchas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento. Se ha intentado llevar adelante para analizar todos los esquemas posibles para no inferir en errores y poder prestar un servicio de calidad para el vecino. Y bueno, eso ha requerido mucha organización y muchas cuestiones. Y bueno, de ahí ha estado el estudio de análisis por medio de la comisión que ha intervenido para adjudicar el estacionamiento medido. Próximamente vamos a tener noticias. Bien, vuelvo a la licencia. Acá preguntan, ¿qué sucede con los seguros que no cubren sin licencia? Bueno, eso corresponde a la aseguradora. Es una cláusula entre la aseguradora y el asegurado. Es una relación del derecho privado entre ellos. Seguramente las aseguradoras exigen como requisito inexcusable tener licencia vigente para que exista cobertura. Pero estamos hablando siempre de, digamos, no sé bien cuál es la situación política que contemplan porque es muy exigua la pregunta, pero generalmente todas las aseguradoras piden vigencia de las licencias para poder hacer cobertura. En este caso, si bien existe vigencia, pueden estar contempladas dentro del plazo en el cual están prorrogadas las licencias. Por tanto, esa norma es aplicativa a la situación jurídica particular de, digamos, entre el asegurado y la aseguradora. O sea, jurídicamente la licencia está vigente, aún cuando esté prorrogada. No lo están diciendo. Por supuesto, porque la autoridad de aplicación en este caso y de admisión y dado el marco nacional dispuesto por un decreto nacional del presidente que establece el contexto de la pandemia, reitero, la gran mayoría de todas las jurisdicciones ha establecido este tipo de, digamos, de prórroga. Tanto en las que existe jurisdicción provincial, como por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe a través de la Agencia Nacional, ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial, o en los casos que es loca y como es aquí en la ciudad de Paraná. ¿Usted dice que en poco tiempo va a dejar de ser una odisea conseguir el carnet de conducir en Paraná? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos muchísimo en eso y tenemos una planificación que de hecho si hoy usted cruza por el edificio de Calle Alem, lo estamos pintando, lo estamos remodelando, estamos esperando que nos llegue nuevo equipamiento. Hemos realizado una licitación para tener mayores cantidades de equipos psicofísicos, mayor cantidad de computadores, un espacio más amplio, acomodado, con un sistema interno que ha desarrollado los empleados del área de sistema y telecomunicaciones de la municipalidad, por el cual uno pueda llegar, anunciarse, vea en las pantallas que su turno está asignado, que se tiene que dirigir a tal box, que tiene que hacer tal procedimiento, digamos, agregar transparencia y tecnología es lo que hace que se agilice cada vez más la gestión. Está todo proyectado, está ejecutándose y esperamos, por supuesto, en este año empezar a tener solucionado eso y generar mayor previsibilidad para este trámite, digamos, que muchas veces resulta ser engorroso y lo que queremos es simplificar y ayornar y poner tecnología para brindar mejores servicios. Sí, históricamente ha sido engorroso, ha sido una cosa muy molesta que la gente quiere evitar, en general la gente quiere evitar los trámites porque se enfrenta con situaciones que le son complicadas, pero el de tránsito ha sido siempre el de ganar de conducir muy difícil, ojalá cambie. Doctor Pérez Biesens, muchísimas gracias por su gentileza, muy amable. Por favor, hasta luego, que tengamos un buen día.